¿Qué es la terapia neural? Pero que tiene antecedentes rusos y un poquitico de filosofía china en la cabeza Pero sus padres, por llamarlo de alguna manera, si bien es cierto son los alemanes Los antecedentes rusos son muy fuertes, desde Pavlov, Wisniewski y otros importantes investigadores La terapia neural consiste en la aplicación de pequeñas dosis de procaína ¿Qué es la procaína? La procaína es un anestésico local, parecido a la silocaína que utilizan los odontólogos Pero esta procaína, que es un anestésico local, se utiliza diluida al 1% y se diluye con bicarbonato de sodio Entonces se utiliza esa procaína y se pone en puntos específicos del cuerpo ¿Qué hace esa procaína? La procaína actúa como un dieléctrico Es decir, actúa como si fuera una sustancia eléctrica con los dos polos, positivo y negativo De tal forma que la enfermedad puede ser o porque la célula se descargó Entonces la célula no está funcionando o la célula está supercargada y tampoco funciona Tiene mucha energía y está atorada con la energía El dieléctrico actúa, como es dieléctrico en este caso Entonces o descarga en el caso de que esté sobrecargada o recarga en el caso de que esté descargada Eso es lo que actúa la terapia neural ¿Dónde actúa la terapia neural? Para todas las enfermedades y en todo el cuerpo Ahora, no es poniéndola en cualquier parte Hay que saber dónde se pone, en sitios específicos Sitios específicos que hay que aprenderlos y hay que estudiarlos Si usted, un médico, le va a poner agujas de terapia neural Por favor, dígale, doctor, ¿dónde lo aprendió usted? Porque no vaya y sea que le estén poniendo agujas sin conocimiento exacto de lo que están haciendo Se requiere ser médico, ¿y por qué razón? Porque una aguja en el cuerpo puede afectarle un órgano importante Si no se sabe dónde se va a poner Así que hay que saber anatomía, saber fisiología, saber medicina interna La terapia neural tiene una gran ventaja Tiene unos efectos impresionantemente rápidos No da droga En el Perú, el presidente de la República en cierta época Llamó para que le enseñaran a los médicos militares Porque se dieron cuenta los efectos importantes que tiene la terapia neural La gente se asusta porque dice que hay agujas Pero la mayoría de la gente apenas recibe el primer agujazo La primera inyección de procaína Se da cuenta que no dolía tanto como estaba pensando Porque la gente se acuerda de esas inyecciones en la nalga Cuando le ponían a uno penicilina Y que uno quedaba con la pierna encogida del dolor No, estas son unas inyecciones superficiales en diferentes partes del cuerpo Pero tiene una gran ventaja Para algunos casos es completamente curativa Sirve para todas las enfermedades Lo que pasa es que se requiere un buen médico Que haga una historia clínica Que examine adicionalmente a su paciente Y ponga la terapia neural donde realmente se debe Se puede poner tanto en la garganta Como en la cabeza Como en el cuello uterino Como en el riñón, en la espalda En todas partes del cuerpo Con pericia, con buen conocimiento Y es una técnica que puede salvar a mucha gente No lo olviden La terapia neural, una medicina alternativa Una medicina biológica Una medicina que cura gente y mejora pacientes Hasta la próxima oportunidad